buenos días o tardes dependiendo de que ahora estén viendo este vídeo o noches y quería aprovechar porque hoy estamos a sábado el momento que estoy grabando este vídeo regresando del trabajo por ejemplo me encuentro con esto si se dan cuenta hay bastantes lechugas que están atrofiadas pues señores esto se debe a que cuando yo llego y reviso el sistema me encuentro con que la bomba de distribución que es esta de aquí estaba afuera no sé si alguien la golpeó o algo por decirlo simplemente se salió por ende y no estaba haciendo el riego el sistema estamos a mediodía gracias a dios hoy no ha hecho mucho sol hay unas que sí están mucho más afectadas como podemos ver acá hay otras que no tanto pero bueno me propuse en arreglarlo rápido y ya está funcionando de nuevo el sistema entonces creo que fue el momento propicio para poder empezar a firmar el vídeo para que ustedes vean qué nosotros necesitamos hacer monitoreos constantes siempre nosotros tenemos que estar viendo nuestro sistema de bancales verdad porque por más confiado que nosotros estemos de nuestra construcción en los diferentes sistemas verdad pueden ocurrir este tipo de cosas verdad que en este caso se salió la bomba que hacían la recirculación de la solución nutritiva dentro del sistema y bueno estas son las consecuencias gracias a dios no las veo demasiado afectadas como las pueden ver ahí si en la parte del centro están mucho más afectadas pero creo que son bastante recuperables verdad en la hora de la tarde yo voy a estar haciendo un short actualizando para ver cómo se han recuperado ahorita lo que la tengo es bueno ya con su riego verdad normal y con riego permanente por lo menos durante el día de hoy no de esa forma vamos a ir a ver viendo cómo se van y recuperando las plantas gracias a dios por ejemplo si esto lo tengo a nivel semi comercial pero a un nivel bajo no entonces imagínense que por ejemplo nosotros tengamos un cliente como un supermercado no podemos corrernos estos riesgos tenemos que estar permanentemente monitoreando todo nuestro sistema para que no ocurran ese tipo de cosas siempre puede haber algún tipo de fallas una de las fallas más comunes siempre es que se salen los tubos los microtubos perdón esto es muy común en este caso por ejemplo aquí están bien sujetos pero acá me ocurría que por eso le puse un pedazo de tape provisional porque este tubo de acá este microtubo siempre se sale y me estaba botando la solución nutritiva varias veces me ocurría entonces esas son cosas o tips que yo siempre les recomiendo que revisemos porque en las pequeñas cosas es donde el sistema falla entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso siempre estar monitoreando constantemente el sistema en todos los aspectos si ustedes ven algo anómalo en su sistema que normalmente no ocurre tienen que buscar por dónde está ocurriendo eso verdad porque por ejemplo muchas personas me han dicho oye que tengo un tanque de no sé 100 litros y y me estaba a los dos días ya no tengo nada de agua está bien no hay problema y cuántas plantas tú tienes no nada más tengo 30 plantas entonces ahí hay un problema no es normal la planta tampoco que consumen una barbaridad de agua ni nutrientes como para que algo así ocurra entonces hay que buscar aunque no se vea por algún lado el sistema de la de esa persona estaba teniendo pérdidas entonces es muy importante muy importante muchachos y hacer la monitorización del sistema yo ayer pasé y no tenía ese problema en la mañana yo no pasé al aquí al bancal y hasta ahora el mediodía que vengo y me percató de eso y bueno si se van a recuperar yo estoy seguro que se recuperan esas de ahí están un poquito más afectadas pero si se recuperan y esos son datos que hay que siempre tener en cuenta ok así que bueno ahí se los dejo voy a estar subiendo el short actualizando como y se van recuperando las plantas saludos